Pues una charla que sea más o menos divulgativa, sin pretender llegar a las tripas, tripas, pero que a la gente que estamos comenzando nos pueda dar un pequeño... Pues igual sí, también sí. Un poco como la de SEO, que es muy bien, algo así... La de SEO fue bastante intensa también, fue muy rápida. Sí, bueno... La hicimos en EITB hace poco y se hizo con el formato de blogueo. Y la cuestión, SEO es, digamos, el posicionamiento, lo que ha mencionado también Yule. El ser un poco especialista en cómo posicionar una web o un blog en internet íbidamente. Ahí también la charla de Raquel Franco, de SEO Femenino, fue excelente. Pero también como es un campo, como decir, muy mercantilizado, ella también tenía dificultades en hacer pública la presentación. Porque es una presentación muy trabajada, o sea, conseguida a lo largo de años. Fue sumamente interesante y ella la está mandando personalmente. Lo digo porque algunas acudisteis, algunas personas... Es un tema en el que los cursos... Algunos lo conocéis bien, seguro, ¿no? Pues los cursos que se dedican al respecto son bastante caros y a veces son muy malos. O sea, yo creo que Raquel fue excelente. Fue un curso muy intensivo, ofrecido desinteresadamente. Como lo ha hecho en alguna excursión en autobús a la Rioja, que hicimos también con blogueo. Yo no me acuerdo ni con qué, porque con blogueo fue el que da consejo. Pero también muchas veces hemos hablado de eso de reunir a usuarios de Blogger o a usuarios de Wordpress. Pero simplemente pues para ver, oye, Yulen, ¿cómo haces tú esto? O ¿cómo hacemos? Y la verdad es que en aquel curso aprendimos todos y algunos servimos de ejemplo de todo lo que no hay que hacer. O sea, digamos esto, mirar tal caso, todo lo que no hay que hacer. Pero puede ser interesante incluso compartir, independientemente de las plataformas, pequeños trucos de bloggers. O sea, estar por los que estamos hoy aquí y comentar, pues no sé, Raimundo, Mónica, Ricardo, Noemí. O sea, ¿qué hacéis con esto? ¿Cuál que funciona? Noemí ha contado también en alguna ocasión, contó los posts que más éxito habían tenido, que en mí ya se lo imaginaba. O sea, son pequeños trucos de cómo poner numerales en los títulos también para decir que funcionen. O sea, si no dice razones para adelgazar, funcionan peor que 10 razones, o 7, perdón, para adelgazar. Entonces, no sé, podríamos hacerlo. A veces igual algo a un nivel, si lo combinamos eso con una temática concreta, porque hay temáticas que nos pueden interesar a todos. O sea, igual no porque sea nuestra temática, sino porque son, no sé, el tema de viajes, el tema de gastronomía, el tema de arte, el tema de cultura, el tema de debates sociales, de participación y demás que puede ser interesante. Bueno, recogemos varios temas que han ido surgiendo. El tema jurídico suele atraer a poca gente, pero yo creo que, sin embargo, en un nivel de difusión estaría muy bien. Sobre todo, igual con intencionalidad, si hemos entendido bien, incluso de empezar a facturar. Y facturar, o sea, la fiscalidad que haya al respecto. Sí, pues eso, el tema, por ejemplo, de publicidad, que se inserta en el blog, que te va a dar la generación por esa publicidad, pues claro, ¿cómo tienes que preguntar por ello? Llega a ser significativa eso. Maravilla, maravilla. O sea, que llega a ser... Sí, hay que pagar. Bueno, igual son esas preguntas generales, ¿no? La mayoría no tenemos ese problema. No se nos ha planteado, ¿eh? Pero yo leo igual, pero por lo menos igual nos cobra. ¿Alguna cosa más? O igual agradeciendo, porque han hecho un esfuerzo a Leire y a Alex, nos vamos cerrando por ahí, ¿no? ¿Alguna cosita más? ¿Qué os ha parecido a los que habéis venido...? Esto cada vez es distinto, ¿eh? O sea, que lo mismo hay días que hay mucha gente, días que hay muy poca gente, estamos muy a gusto, y días como hoy. O sea, con gente igual, como te comentaba Julen ya de Noemí, un poco diferente a la habitual, con bastante gente nueva. ¿Cómo os habéis enterado? A través de Julen, supongo, a través de formas distintas, ¿no? Me imagino, de la convocatoria. De la prensa. Sí, una noticia de mi marido, que la había visto en el periodo, no sé cuál, claro. ¿En el qué? ¿En el qué salió? ¿En el qué salió? Madre mía. Que se sepa, ¿eh? O sea que... Ahora le tengo que ir por una cosa al público Vizcaimedia. Ah, bueno, es la educación. Ah, ya, 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 estupendo. Yo ha piteado también, eh, Vizcaimedia. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues... Vizcaimedia. Otro valor añadido de una sede que ofrece no solamente la, digamos, las instalaciones físicas, sino también esa reputación online o esa presencia online, ¿no? Pues, Miquel, una cosita que tenemos aquí en la Tama Junior y nos hemos dado un aplauso. Sí, sí. Bueno, pues, sin más, ¿no? Si me permitís, antes de iros, voy a pedir, si me os importa, si me están amables, voy a llamar una pequeña encuesta. ¿Miquel, vais a repetir más en Vizcaimedia? Pues, eh... No, no, en principio vamos a repetir Vizcaimedia. Si os parece, no sé si os ha parecido cómodo. Se llega bastante bien en coche, se llega bien en metro. Bueno, no sé qué os parece, ¿no? ¿Os ha parecido cómodo? Yo estoy de aquí, de Puebla. Sí, yo lo tengo. Las instalaciones son magníficas, la verdad es que no tenemos más que... Sí, sí. Ya, 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 bueno, bueno, pero... Ya, 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 ya